Así es, y hablando de invitados internacionales, lo tenemos a una personalidad destacada de la cultura internacional, va a la redundancia. Él vive en Londres, es así, pero bueno, hizo su, quiero que sí, sus comienzas aquí en Argentina, inmigraste, ¿no? De esa manera. Sí, sí, yo miro acá porque tengo que decir quién sos exactamente, porque nos visita muchas figuras, pero este hombre va a haber que hablar muy pronto porque va a estar junto a su grupo. En vez de ser la fuerza bruta, esta es la fuerza extra bruta, porque van a estar participando de una de las aperturas más importantes de uno de los ciclos que ya estamos esperándose mucho tiempo de la televisión argentina, ya se van a enterar. Está con nosotros el Gastón Jungmann, sí, 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 de Dunchan Pilot, ¿es así? Dunchan Pilot, ¿es así? Dunchan Pilot. ¿Cómo? Dunchan Pilot. Dunchan Pilot. Sos medio british vos, ¿no es cierto? Intentamos, intentamos. Bueno, mirá, me habla, vení que te quiero mostrar la ropa. Me paro, me paro, me paro. Para que tengo que avisarles antes porque si no me retan como la Bridget John, ¿viste? ¿Se puede parar, señor director? Porque quiero mostrarles... Bueno, ahí está. ¿Hace cuánto que llegaste a Buenos Aires? 15 días. 15 días y te quedás cuánto tiempo. Y hasta que hagamos los shows. Ahí está, hasta 15 de mayo. Vení, parate, Gastón. El nananana, por favor, mire los detalles de la ropa, ¿eh? Mire. Zapatos fabulosos. Made in New York, ¿no? ¿Los zapatos son de New York? Te mato, son de Buenos Aires. De Buenos Aires. Ah, ¿los compraste acá? ¿Dónde? No me digas de la... ¿En Palermo, no? No, en Palermo, no. ¿Dónde? En el centro. En el centro. Pero me mataste en la calle. Creo que es un pache. Un zapato de... Perdón, un pantalón de brocato fabuloso, ¿eh? Que ese no habla inglés, ese no habla español. No, de dónde. ¿De dónde es? ¿Callás? De Quilme. Quilme usamos así. Qué lindo. Estamos con el pantalón pelado. Vamos a poner... Porque está donde el pantalón y estamos usando la orquídea. Bien, perfecto. Lindísimo. El saco es lo favorito. El saco es mío. ¿De chifu... No, de... Sí. ¿Es de treciopilo? Treciopilo. Mirá que divino. Date una vuelta, yo. Oh, mirá lo que es el saco. Talle príncipe. Y la cara que tiene... No, no. La cara te para, por favor. Ahí está. Y el anillo que me encanta. Con el reloj. Mirá. Mirá, mirá. Ah, sentate, Gastón. No. Te los presento de lejos, ¿eh? Mejor de lejos de esta gente de lejos. No, ya los conocimos, Robert. Y no me lo nombran Esnaola porque hoy es mala palabra. No lo estás nombrando vos. Y digan Esnaola que deje de tuitear porque la próxima vez que me tuitea algo con su intensidad y su verborragia tuitera, le corto mi... Lo bloqueo porque está pesado, ¿eh? ¿No viniste? ¿No viniste? Esnaola es el DJ nuestro. Nuestro compañero que... Era el DJ. Era. No. Era no, es. Lo que pasa es que se indigestó. Para él se dice, metió un pepino por un lado que no correspondía y bueno. Le agarró un nano contra Natura y de repente avisó que no podía. Esnaola, seguramente estás con alguna diarrea mental. Bueno. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien, Robert. Bueno, entonces te vas a presentar en este programa muy importante, no queremos decir para no quemarlo, por supuesto. Sí, sí, sí. Es que estamos esperando todos, pero vas a estar allí haciendo la apertura. La viniste para la fecha que correspondía, pero se atrasó un poquito, ¿no? Se parece que se atrasa un poquito. ¿Qué es lo que hacen ustedes fundamentalmente? Mira, nosotros, te cuento, en realidad somos dos directores de Santa Fe, el compañero Roberto Estrada, que también es de Santa Fe, que fuimos hace muchos años, estamos trabajando en Europa, con una propuesta escénica que consiste en integrar distintas disciplinas artísticas y mezclamos, trabajamos con, básicamente, trabajamos con una grúa, colgamos en la grúa un dispositivo escénico, ahí trabajamos con acróbatas y ponemos música en directo. Tenemos imágenes para ir viendo sobre los Duton Pilots, Duton Pilots. Ahí ya tenemos, esto es lo que, ah, qué bueno, lo que hacen ustedes. Eso es lo que hacemos. Ahí es lo que se puede ver ahí. Pero sos grosso, che. Qué divino. Esto es lo que hacen ustedes aquí. Esto es lo que vamos a presentar en el Mandarin Park en el mes de mayo. Como ves, eso es una estructura, es un móvil, es una estructura colgante que está inspirada en Marcel Duchamp por los Rotorreliefs. De ahí tomamos, lo inspiramos en un show. Duchamp, sí. Lo inspiramos en el nombre y en lo que es el concepto del show. Nos paramos en haciéndole una especie de guiño al artista Marcel Duchamp y lo que hicimos es un concierto de rock, una banda que se llama Duchamp Pilot y a partir de ahí todas coreografías aéreas guiadas por un concierto de rock. ¿Vos sos el productor y director de este espectáculo? Sí. ¿Aquí es el internacional? Sí. Qué barro. Yo me quedé helado viendo estas imágenes. No sabía, ¿eh? Lo que uno aprende aquí en Noches Mías. Esto ustedes lo llevan por diferentes partes del planeta, ¿no? El globo. Sí. Bueno, hemos tenido el privilegio de actuar el año pasado en la Casa de la Reina, en Greenwich, en Inglaterra. En Greenwich. Hemos actuado en distintos festivales alrededor del mundo. En Canadá, en Taiwán, en Francia, Bélgica. ¿Frente a su majestad actuaron? Yo no sé si estaba, no me fijé. Y bueno, a lo mejor estaba detrás con el príncipe Felipe de Inburgo haciendo alguna chanchada, pero en fin. Sí, pasan esas cosas. ¿Dónde es tu lugar de residencia? Mirá, en este momento estoy residiendo en España. En España. Estuve siempre viviendo entre Inglaterra y España, en el norte de Inglaterra. ¿Y hace cuánto que te fuiste a Argentina? 17 años. 17 años. ¿Con este espectáculo te fuiste o a hacer otra cosa? No, no, ya mirá, te comentaba que con mis socios venimos trabajando hace muchos años en la puesta de escena de este tipo de... ¿Cómo se llamaría este tipo de atmósfera que ustedes crean y se presentan en... Por ejemplo, una apertura a un programa de televisión o en el Parque de la Reina o... Nosotros hablamos de conceptos. Nosotros decimos el show que se llama More. More. Somos More, la banda que hace la música en directo de Sujean Pilot. Sí. Pero siempre hablamos de conceptos. ¿Por qué? Porque es difícil catalogar. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Viste? Como las bandas de rock dicen, ¿qué tipo de rock hacen? Bueno, nosotros creamos este tipo de conceptos en el afán de buscar, digamos, nuevas formas de comunicar, ¿no? Con lo que veníamos haciendo. Podemos escuchar un poquito, si son tan amables, dejar a pleno el video. Contame. Esto es en Francia, es un video corto de lo que fue uno de los shows en Francia, hace un par de años, la música es en directo. Como te decía, bueno, el show está inspirado en el artista Marcel Luján. Eso lo que la gente puede ver son dos acróbatas haciendo tipo de figuras como si fueran, la gente ve como si fueran paracaidistas, inspirados en el ballet acuático. Y entonces dentro del mismo concepto del concierto, combinado con distintos artilugios de los grandes shows así en espacios abiertos, hacemos un concierto con imágenes, valga la redundancia. Que no es un show invasivo hacia el espectador. No, no, interactuamos, pero es un show que lo puede ver todo tipo de gente. A nuestro show van gente, las abuelas con los nenes y los nenes se van cantando las canciones y a todo el mundo el rock lo disfruta y se convierte en una fiesta. Es maravilloso. Bueno, queremos eso, ¿viste? Modestamente, ojalá podamos lograr eso en Buenos Aires cuando nos presentemos en mayo. ¿Van a hacer la primera presentación aquí? Sí, la primera presentación, como decías, en un programa de televisión muy conocido acá. Sí, pero en la Argentina la primera vez que viene. Sí, sí. Ah, mirá. No, no, mirá, perdóname. Sí. De realidad hicimos el año pasado, el año pasado hicimos para Santa Fe, para los, bueno, el aniversario de Santa Fe hicimos un show en la costanera, toda la costanera que tiene Santa Fe. Qué lindo. Bueno, 60 mil personas fue, fue, fue muy, fue mágico. Cuando los comparan con Fuerza Bruta les molesta, les gusta. No, son unos genios, no, Fuerza Bruta es, es una referencia del teatro a nivel del... Se inspiraron quizás en algo parecido a Fuerza Bruta porque... Todos venimos de la... Mirá, todos nos estamos inspirando, siempre viste que el arte es, vos vas, convienes un collage, vos vas sacando, Fuerza Bruta se inspiró de la de Fuerza Bruta y así. Está Fuerza Bruta, sí, que comenzaron ellos, después vino Fuerza Bruta, Fuerza Bruta se dejó de hacer, después volvió a la Argentina, me acuerdo, que lo cubrí hace como tres años, ¿verdad? Este, nosotros, nosotros en este, en este caso, en este show particular, porque te decía, hace muchos años venimos trabajando. Sí. En esta puesta de escena, nosotros un poco lo que, la idea fue oxigenarnos, es decir, vamos a hacer una propuesta de un concierto de rock. Sí. Porque normalmente veníamos trabajando con la idea del guión, acá no hay ningún guión, acá es un, es muy subjetivo el show. Sí. Y nos basamos en el repertorio de una banda de rock que está tocando y van pasando distintos sketchs como coreografías para cada canción. Qué bueno. Y vos vivís actualmente en España. Actualmente, mirá, como, eh, gracias a Dios nos ha ido, muy bien estos últimos años y uno está continuamente viajando. Entonces, como la banda, la banda está basada en Londres, estamos continuamente moviéndonos y yo paso gran parte de mi tiempo en Inglaterra. ¿Y en qué idioma cantan ustedes? En inglés. En inglés. Fundamentalmente en inglés. Sí, sí, sí. El cantante es Gus Twist, es londinense, el bajista es escocés, Alan Ferguson, la batería Teo Cuevas es santafesino también. Sí. Y vos, que estás ahí. Y vos. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. ¿Y esos son fijos? No, son fijos. La banda, la banda, la banda es la banda. ¿Y están todos dispersos, desperdigados por Europa? Nos juntamos en Inglaterra o nos juntamos en España a ensayar. Pero lo que nos une continuamente son las giras. Sí, los shows y las giras. ¿Y cada cuánto hacen un show, una presentación de este concepto que ustedes tienen? Mirá, nosotros, la temporada fuerte allá, esa es toda la época del verano allá, porque son shows en espacios abiertos. Claro, en las playas, en el Mediterráneo, en el norte, en el sur. Todo el verano europeo. Ese es el verano. Y ahora estamos instalándonos, la idea de instalarnos en Argentina, hicimos para Santa Fe, hicimos un equipo de gente con todos santafesinos, de acróbatas, un nivel buenísimo. Acá hay muy buen nivel de acrobacia. Sí, y de gimnastas deportivos, eso es real. Sí, sí, sí. Así que iré contentos, porque a partir de eso es como que tenemos un equipo para movernos en Latinoamérica. Y más a partir de lo que vamos a hacer ahora en el Mandarin en mayo y lo de... ¿Dónde es el Mandarin Club? El Mandarin Park, si no me equivoco, para el Punta Carrasco. El Punta Carrasco, sí. Sí, es el complejo Mandarin. Es donde era el... Usted ya sabe, quien está allí en su casa, vos que estás en tu casa, donde era el cielo. Está el Aeroparque Metropolitano de los Buenos Aires, en frente está este complejo de Night Club, de boliches. A la derecha estaba el cielo, no sé si vos vivías acá en Buenos Aires en ese momento. Sí, sí, me acuerdo. El cielo, que era súper exclusivo, entrar, etcétera, etcétera. Y al lado está el Mandarin Place, que es el Mandarin, el complejo Mandarin, que son varias terrazas donde se puede, bueno... Ah, sí, el lugar está buenísimo. Sí, en realidad, perdón, estoy confundido. El Mandarin es el cielo. Ah, mirá. Ahora es así. Está el Mandarin, entrás por Punta Carrasco, yo para que ustedes sepan de qué se trata. Aeroparque Metropolitano, Mandarin, a la derecha, como en el sentido de la calle, está el Mandarin, que era el ex boliche del cielo, y al costado está terrazas, ese complejo de terrazas, pero vas a actuar ahí en el... ustedes van a actuar ahí en el Mandarin, que es buenísimo el lugar. Sí, sí, el lugar es buenísimo, buenísimo, es un venue súper propicio como para... Sí, porque tiene, aparte, buenas alturas para la disposición de sus... Sí. Nosotros, básicamente, todo el despliegue es aéreo, el espectador lo puede ver desde cualquier punto de vista, el show es itinerante, o sea que estamos interactuando con el público y hay... ¿Y por qué vinieron a Argentina? ¿Por esa posibilidad de presentarse el año pasado en Santa Fe? Mirá, vos sabés que... ¿Abró la puerta acá? Te cuento un poco cómo fue, porque debido al show de Santa Fe, los chicos de 900 muy bien, no sé qué es. Es la productora, es la productora, te iba a comentar, nos fue a ver, bueno, en particular... No me siento muy bien. 900 muy bien, sabe, 900 DMV, como el que a mí me están escuchando me mata, porque se lo estoy pronunciando mal, viste, porque estás en la planta que ves. ¿Número 900 o no me siento? No me siento. Dale. Bueno, ellos fueron ver el show y les encantó y dijeron vamos a hacer esto. Allá en Europa. Fueron a una gira que hicimos el año pasado en México y después fueron a ver el show en Santa Fe y a partir de ahí les entusiasmó la idea y después salió lo otro, lo del programa de televisión y se juntaron las dos cosas como parciales. Este programa tan importante que estamos esperando que comience, donde ustedes en teoría actuarían, por eso es que llegaron con este tiempo de antelación, ¿no? Claro, porque ya pospuesto por un par de semanas, creo, para aceitar todo lo que corresponde. Ya saben, el mejor programa de la televisión argentina de entretenimiento va a inaugurar en breve y ustedes van a estar allí haciendo la apertura. Una mega apertura. Bueno, aquí, sin entrar en comparaciones, pero hay un grupo que es el grupo de extravaganza, que hace Flavio Mendoza, que son acróbatas en escena, bailarines, al estilo, sí, es en el estilo de Sig du Soleil, ¿no? Ajá. Parecido a lo que, no es nada con lo que hacen ustedes, pero el año pasado ellos abrieron este programa tan bueno. Ahora vienen ustedes a hacer otra propuesta distinta. Sí, porque, mirá, nosotros, hasta el momento siempre todos nuestros espectáculos son en espacios abiertos. Nosotros vamos a hacerlo en... No, en la calle, en la calle. Ah, en la calle lo van a hacer. Ah, es una noticia que nos está dando. No sé si se puede decir, pero no. Mejor no digamos nada, ¿no? No, no digamos nada. No. ¿Y estás nervioso con esa...? Es bueno, ¿eh? Es una gran apertura para ustedes acá. Porque estamos muy contentos por la posibilidad de trabajar, sobre todo, en hacer algo en Buenos Aires, porque nosotros, al hacer nuestros comienzos en Santa Fe, siempre uno sueña y tiene todo ese respeto con que, bueno, vas a hacer algo en Buenos Aires, ¿viste? Y nosotros nunca hicimos nada en Buenos Aires. Bueno, fue lo de Santa Fe y luego todo el tiempo fue. Y te fuiste afuera. Y fuimos afuera. Pero acá en Argentina, ¿hiciste algo cuando emigraste o no? ¿Habías hecho algo similar a esto? Nosotros empezamos a trabajar, pero siempre en Santa Fe y poco más. Y de manera independiente. Y de manera independiente. Sí. Y empezamos, yo empecé como productor a trabajar en Europa hace muchos años, después generamos y creamos esta compañía. Muy bien. Y la diferencia allí, en el trabajo nuestro, valoran el trabajo argentino. Pero eso es lo curioso, Roberto. Pongamos imágenes del grupo, por favor. Eso es lo curioso, Roberto, porque a mí me sorprendió, por ejemplo, yo de golpe te sentabas con la Comunidad de Madrid y hablabas de producir un espectáculo y era... Te escucho. Y ya tenían ellos la referencia como base de la calidad artística argentina. Sí, aparte de la disciplina, ¿no? Porque acá hay grandes... ¿Este tipo de disciplina? Sí. Hay grandes noticias. Es barrio, una maravilla. Bueno, te colgamos, ¿no? Yo me cuelgo. Yo he hecho gimnasia deportiva chiquito. Che, salí campeón mendocino en el año... ¿Vos te animás? ¿Vos te animás? Yo me cuelgo. Mirá que la coreografía... Son dos días nomás que te hiciste. Dale. Te necesito dos días y... Yo voy. ¿Eh? Traemos al equipo. Yo voy, de verdad. Mirá, ella se levantó la mano. Sí, no. Vos vas... Bueno. Está bien. A estos tres no. No. Yo me animo. Sí, sí. Me pongo la capucha y yo vuelvo. Me encanta, sí. Pero mirá que te estoy diciendo en serio, ¿eh? No, no, ya está, ya está. Mirá que hice toda mi vida gimnasia deportiva y soy un ex bailarín. Ya está. Pero no voy a bailar. No, 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 no. Vamos a hacer la coreografía, ¿no? Tipo volar, sí. Qué divino, me encantó. Qué genial, genial. ¿El vestuario lo traen todo de afuera? Sí, el vestuario lo traemos todo de afuera. En realidad, lo que hicimos como compañía es fijar una base en Argentina y hicimos todo casi prácticamente duplicamos todo. ¿En Buenos Aires eso o en Santa Fe? En Santa Fe lo tenemos. ¿Vos sos de Santa Fe, sí? Santa Fe, sí. ¿De qué parte de Santa Fe? Santa Fe y la capital. Ah, sos local, local. Local, local. Ah, muy bien. Santa Fe y la capital. Santa Fe y la capital. ¿Y cómo te recibió después de tantos años tu gente acá? Mirá, fue magnífico porque yo hacía particularmente como en 15, 16 años que no actuaba en Santa Fe. ¿Que no actuabas y que no venías a Argentina? No, estaba viniendo, viste, para visitar a la familia y eso, pero no estaba actuando. Y después, un show así que de golpe te vayan a ver tanta gente en tu ciudad es hermoso. Sí, el reconocimiento de sus padres, viste, no hay nada mejor. No hay nada mejor que eso. Y la verdad que, y con esa sensación, la verdad vos sabés que estábamos con un poquito de... Yo particularmente estaba con un poquito miedito, porque digo, mirá, estamos... Después de que actuamos por todos lados, mirá si... Es que nadie es profeta en su tierra, viste. Sí, sí, pero no fue bien. Y bueno, y lo mismo el respeto en Buenos Aires, no miedos, no respetan. Bueno, ni más ni menos esta convocatoria para este gran evento, que sí es un evento para la televisión y para el showbiz muy interesante. Sí, sí. Y ustedes cuando están allí, bueno, vos viste, estás basado en España, ¿no es cierto? Sí. El resto de los bailarines están todos dispersos, me lo habías contado. Sí, tenemos equipo de... sí, que viene de... tenemos una griega, tenemos gente de todos los lugares, pero están dispersos. Y el equipo de luces y todo, me dijiste que tienen algo ya basado en Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso el iluminador nuestro hoy viene... es francés. Ah, bueno. Es un gran iluminador francés, parisino, que lo hace la responsable de la iluminación. La... acá el equipo de lo que va a ser el sonido está... va a estar a cargo de Juanjo Burgo, que es un conocido ingeniero de sonido de aquí, de Buenos Aires. Sí. Él está a cargo del sonido y después los acróbatas, santafesinos. Qué lindo. Y bueno, y el equipo, parte del equipo que viene de afuera. ¿Alguna fecha previa a este debut de este programa que se pueda ver? No, en Argentina no. No, no, no. ¿Solo en el Mandarin? La que vamos a hacer luego. ¿Cuándo va a ser? Y tenemos pensado hacerla posteriormente. ¿Sabés qué nos pasaba? Que estamos esperando, no podemos juntar las dos... Las fechas no pueden ser por temas de producción, no podemos juntar... No podemos tener la fecha ahí tan cerquita. Entonces estamos viendo que se decida cuándo va a ser la fecha, hago una fecha para poner, fijar la otra. ¿Y te quedás aquí hasta...? Yo en teoría me estaría volviendo en nada y volvería para la... Ah, a Europa te volverías. Sí, sí. A tu casa en Madrid. ¿Estás casado, tenés hijos, no sé? No, no, no. ¿Andás nómade por la vida? No, no. ¿Sos nómade? Tengo una hija, tengo una hija de 19 años que estudia cine aquí en Buenos Aires. Mirá. Que estuve estudiando en Londres y ahora se vino para acá. ¿Y te casaste con una inglesa o con una argentina? No, no, no. Bueno, no te casaste. Bueno, tuviste la hija con la... De 19, 19. Así que... Vos eras un bebé, tenías 20. Sí, 20. Mirá, acuérdame gasto. Te pedí a presentar a tu otro, que no tiene nada que ver con vos, porque bueno, él hace malabares pero con las copas. Para que le subeste. Tenía 7 años de gimnasia deportiva. Sí. Él era el potro, el potro que se le subían todos encima. Esto es para mí. Esto es para vos. ¿En serio? Sí, de verdad, de verdad. Dice que... Dice que... ¿Cómo es? Qué guarango. Era la pelota. No, no es el guarango. ¿Qué dijo el calvo este? ¿Qué dijo? Era la pelota. ¿Qué dijo el calvo? No. ¿Hacías gimnasia deportiva en serio? Sí, en serio. Fiflás, inmortales, esas cosas. Sí, señor. Qué lindos. Eras como un oso gomieras, ¿no? No, no. Estabas muy flaquitas. No, hacía anillas, hacía piso. Y sí, tenés como una contextura. Paralelas asimétricas también. Mujer, claro. Ah, pero... Hacíamos viga, pasé de Belopé, aprendíamos a hacer... Ay, lo vas a hacer acá, vení, vamos. No, no me acuerdo. Vos lo vas a evaluar. No me acuerdo, no me acuerdo. Vení, vení, vamos a hacerlo. Yo te enseño. Yo me acuerdo, vení. Vamos a ver Gastón. Él es Gastón, ¿lo conocés, Gastón? Gastón lo conocí. Por el arte del buen beber, ya lo conocimos. Despacito. Esta es la viga. Ahí. Me siento... No. El Leonardo DiCaprio. Ponete ahí. Esta es la viga, ¿no? Puedes salirte de ahí. Sí, sí, por supuesto. Igual está medio complicado con esta. No, esta. Esta sola. Dale, esas. Ahí. Dale, mirá, yo no entro ahí. Escuadra, hacemos escuadra, ¿eh? Ahí. Ahí. Pero estamos marchando. Es el Batman de ballet. Claro, esa escuadra. Te voy a pegar una patada al pelado. Ahora hace así. Fuete. Vamos, de vuelta. Pasa, para. Póngase ahí. ¿Qué haces? Haga el caso de la cara. Fran me está matando por la cucaracha. Vamos de vuelta. Ahí. Vamos al piso, porque si no se ve, muchachos. El pelado es acá. Claro, así. Igual íbamos a hacer un pase de Belopé. No íbamos a hacer. Pase de Belopé, que irá a hacer ron. Pase de Belopé. Ahí. Ahí. No, pero eso no era el pase. Eso es ron de Jean Fuete. Claro, ron de Jean Fuete. Ah, ese no, me pego un palo. ¿Qué va a hacer? Casi me maté bailando con la mayoría de Chapira. Pase de Belopé, que haga su gracia. Me voy a resbalar. Abrió la boca y dijo que hacía algo. Pero no me acuerdo cómo es. Tenemos 35. A ver. Uy, no, bueno. Si no, le pido que haga un gran descarga. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, pero eso no. Haga ella, por favor. No, es que estoy en falda, no puedo mucho. No, no, no vas a levantar nada. No voy a levantar nada. Levantamos el pónico. No, 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 no. Levantamos el rating, por favor. No, no, pero sí, lo hago... El pónico también se levanta. Ven acá, ven acá. Lo hago pequeña altura. No, no, ya lo hago. Bueno, esta es una primera posición de pies. Sí. Esto sería un coup de pie, que es el principio del passe de Belopé, que sería el tobillo del pie. Llega hasta la rodilla, que ese es el passe, y de Belopé, de Belop, en francés, significa desenvolver, que es este movimiento. De rodilla y estiro. Y ahora le toca, por favor, ya está para ir a primera. Por favor, muéstrenlo. Ay, mirá. Es de primera, es de primera. Qué lindo. Cue de pie, coup de pie, passe. Me parece Pinocho después de que le agarró la... Yo lo voy a sostener. Vos patinio, vos patinio. No, 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 tengo que ir. Lo voy a sostener. Ah, perdón. Tenía las pantorrillas, eh. Y de Belopé. Haga la paloma. No me acuerdo. De Belopé, desenvolver. Haga la paloma. Bueno, casi. Casi, casi. En la viga. Me parece que Robertito... Haga la paloma. Me caí un montón de veces de la viga, Robert. Eso te lo puedo garantizar. Lo tienen que enfocar de costado. Claro, tiene razón. De costado, de costado. Claro. Haga la paloma, venga. No, no, la paloma no. La va así. Eso. Gracias, Marincá, eh. Viste que no sabe nada, este. No sabe nada. Vení, Gastón. Qué gran. ¿Qué le vas a preparar, muchachos? Ya está tomando algo. Utilizamos un licor de apricot brandy. Sí. Sí. ¿Qué te dicen de los argentinos que llegan allí buscando trabajo y que les va tan bien Gastón? Porque, bueno, todos hemos vivido afuera, pero me gustaría hacer tu opinión. ¿Cómo le hagan? ¿De los que va bien? María. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Dale otro. Dale otro. Créame un chintónico, por favor. ¿Te es una ventaja ser argentino cuando buscas trabajo en estos tipos de rubros, como el espectáculo? Vos sabés que dentro del rubro del espectáculo yo creo que está muy bien visto el argentino. Después lo demás, no te puedo decir, pero... No, no, para que no vamos a entrar en... No, no vamos a entrar. Pero en Europa nos tienen a los ascendidos como muchos a todos. A mí me fue muy bien, gracias a eso, gente, porque fue una buena presentación. Decir, mirá. Sí, vos sos el que ideó todo esto, pero tenés alguna participación dentro del espectáculo. No, digo, obviamente dirigís, pero bailás, te colgás de los arneces, tocás algún instrumento musical. Tocás la guitarra. Claro, qué bien. Puedo gritar. Ni más ni menos, querido. Eterrist. Ahí está, vos sos como los Rollystone, mirá los dedos largos que tiene. Mirá las uñas. Mirá, para María, el turco, por favor. Y el tatuaje de Pink Floyd, no, Pink Floyd es... Sí, 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 el de Bob. Que bueno, le miraste. Me miró, me miró. Estoy observando como observás vos, Robert. Sí, no. Somos dos observadores. Me siento lagado, que me miró. Se te miró, viste. Igual está de novia con un... ¿Estás de novia o no? Sí, está de novia. No, está de novia. No, no, estás de novia. Sí, estoy de novia. No, gracias, no, estás de novia. No estás de novia. ¿Cómo se llama? Me va a matar. ¿Cómo se llama? Alejandro. Bueno, eras el novio, Alejandro. Te presento acá. Andate con ese muchacho. No, por favor. No, no. Mi novia está volviendo de viaje. El otro le lleva a Hawaii, te roban todo. Un desastre, es verdad. Fue de vacaciones, se escobé con el novio, le robaron todo lo que llevaban, tuvieron que vender más o menos la carpa esa. Típico, viste, acá no pasa nada, acá no pasa nada. Media hora, no teníamos nada. Para mí te quería hacer desaparecer el muchacho, lástima que no le salió, viste. No, no le salió. Bueno, recordemos, estamos con gasto. Duchamp Pilot. Duchamp Pilot. Duchamp Pilot. Ah, bueno. ¿El piloto o Duchamp? Sí, Duchamp, sí, exactamente. Entonces, francés, Duchamp. Claro, como me dijiste. Marcel Duchamp es francés. Marcel Duchamp. Viene en Estados Unidos. Sí. Que sería traducido del campo. Sí. Duchamp, de la campaña. La campaña, sí. Bueno, muy bien. Duchamp Pilot. Duchamp Pilot. Duchamp Pilot. Muy bien, qué lindo. Bueno, se presentan aquí en Buenos Aires para esta gran apertura de este programa que estamos esperando todos en breve. Se ha pospuesto un par de semanas y posterior a eso este hombre vuela a Europa, vuela a la Argentina y se viene con el chichero a comer antes de entrar al mandarin, ¿no? ¿Qué tal, Duchamp, el risotto? ¿Te gusta el risotto? ¿Te gusta comer? ¿Qué tipo de dieta siguen ustedes? Porque yo no tengo problema, pero es mediterránea. Claro. Pero vos qué, ¿en España vivís en Madrid? No, en Alicante. Ah, Alicante. Qué lindo, Alicante. Bueno, la hace cocina catalana. Sí, hoy trajimos otro tipo de cocina, pero la hacemos cocina. No me vas a quemar la orquidia. La orquidia estaba viva. La viste, la orquidia viva, como se acariciaba la... Entonces vivís allí en Alicante. Viajás a Londres, a... Me estás tapando. ¿Qué es la presentación? Voy a sacar la orquidia. No, no, es que me tapen. Voy atrás, voy a sacar la orquidia. Voy a sacar la orquidia. No, no, no. ¿Qué es la orquidia? 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 Salí, salí, no. Me la van a... Me van a romper mi orquidia que me la regaló caliente. Que es rico de alcohol, Robert. Salí. Salmón, la orquidia viva. A la planta. Dejá la orquidia acá, tranquilo. ¿Sabes cómo va a crecer? Sí, así, tipo mariquita. Y porque viste que acá uno se acostumbra... No, bueno, 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 bueno. No tapas la misma. Salmón. Sí. Unas setas. No, unos fungis. Sí, acá tenemos un fungis, en este caso chilenos, son hongos de ron... Sí. Voy a agregar, voy a hacer un cambio más de... Escuchaste, ¿no? La guarangada del risotto. El risotto. Yo le dije, no, no, no se puede. Quiero decir, ¿por qué nos reímos? Porque por acá, una persona guaranga, que está ahí arriba en el primer piso, dice ordinariese, a un volumen, que lo escuchaste al señor que no tiene cucaracha, me lo había bajado, porque es una guasada lo que dijiste. Entonces le vas a echar la lechona y qué más, la perdón, la... Dale, asqueroso. Mascarpone, cambiamos mascarpone por parmesano. Bueno. ¿Cómo se termina un risotto? Terminalo después de los títulos, vamos a hacer los títulos, a las 3 de la madrugada. ¿Y gasto se quiere matar? Hace dos horas que quede.